Buenas noches de Bogotá Son excelentes, aquí siempre manejan esa parte familiar, se integra buenísimo y la pasa a uno muy rico Tus pechos son lo que me da la vida Uy, un año antes, no es feo, es feo Es el eslabón perdido, ¿no? Claro, los brazos se llegan más abajo de lo normal porque no Pero todo es Pues cada quien tiene sus brazos Lo llevo, el personaje que hago es una duda No más Excelente, de acuerdo que es, se le pasa un buen tiempo muy rápido, un buen show Salito Plaza, siempre con eventos con la mejor calidad Nos vemos y ríanse hoy porque mañana pueden quedar muecos Experiencias inolvidables que solo pasan en Salito Plaza Centro Comercial, donde Bogotá tiene el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!